En ese sentido, al haberse dado la tragedia, en primer lugar, como ya habíamos señalado, la intención de nuestra institución, de nuestras investigaciones, era en primer lugar establecer las causas del accidente de tránsito. Ustedes deben conocer que alrededor de un accidente vial existen diferentes tipos de categorías de causas. Entonces, nosotros al establecer presunciones de que pudiese haberse configurado otro delito, como en el caso del narcotráfico, dadas las características, dadas las circunstancias en que se produjo este viaje, que es de conocimiento público, que salió también de las autoridades de Colombia, con quienes, debo resaltar, existió una permanente e intensa cooperación con información, con datos, con antecedentes. Aplicamos nuestros protocolos, nuestros procedimientos internos, porque el vehículo está dentro de una instalación policial, habíamos coordinado también con fiscalía, coordinamos el realizar la primera inspección. Una vez que se determinó, especialmente por la señal positiva dada por uno de nuestros canes adiestrados en la detección de sustancias sujetas a fiscalización, al dar la señal positiva, se realizó una primera incisión en parte de la carrocería y se determinó que existía un compartimiento oculto dentro del piso del bus, del omnibus en este caso, y se comunicó inmediatamente a fiscalía ya para iniciar la diligencia de verificación de qué tipo de sustancia se encontraba oculta en la parte de la estructura, debajo de los asientos, en el piso de los asientos, la presencia de sustancias sujetas de fiscalización, porque esa es la señal que da el CAN, se pudieron localizar 584 paquetes con una envoltura plástica, característica de la envoltura de sustancias sujetas a fiscalización, con un peso bruto de 637 kilogramos, sin peso neto de 579 kilogramos, es decir, más de media tonelada, lo cual significa un millón 274 mil dosis, que en el mercado ascendería a un millón 737 mil dólares, un valor aproximado que nosotros lo valoramos en el territorio nacional, teniendo en cuenta que el automotor posiblemente tenía diferentes rutas. Tanto policía como fiscalía, en el caso que nos corresponde, ha actuado de manera inmediata ante la información que, de forma reservada, ha llegado a las instituciones. Es en base a eso que el día de ayer se practicó un acto urgente, con el cual se ha hecho el reconocimiento del vehículo y hemos logrado determinar que efectivamente hubo droga, como se lo ha dicho el general. Fiscalía sigue cumpliendo con su papel, estamos ya con una investigación previa alrededor de este acto urgente, que logrará determinar a quienes participaron en el ilícito. Debemos iniciar reconociendo la necesidad de fortalecer los controles en las fronteras. A partir de varios casos ya que han sido mencionados, es importante que se está adoptando la necesidad de fortalecer los registros y los controles en frontera, especialmente para los ciudadanos que ingresan. Hoy o a partir del día de mañana a las cero horas vamos a requerir el pasaporte para los ciudadanos venezolanos y es con la finalidad de garantizarles los derechos justamente a ellos. Hoy mismo tenemos la complicación de la identificación de dos de los cuerpos de estos ciudadanos, el resto ya han sido absolutamente identificados.